Mauro Bocelli sigue su consolidación como un referente histórico del León. Con el tanto marcado contra América en la apertura 2018, el argentino ya llegó a los 100 goles con la fiera, contando liga y liguilla. La anotación le sirve al argentino también para romper su sequía en el presente torneo, donde no había anotado. Por si fuera poco, Mauro llegó a un total de 125 anotaciones, con lo que se coloca a solo un tanto de los 126 el mítico Adalberto Dumbo López, quien hasta ahora es el máximo anotador en la historia de la fiera. Es importante mencionar que el matador tiene como uno de sus clientes principales a las águilas, a las cuales les ha hecho 11 tantos en 9 encuentros. Más Mauro Bocelli, el dolor de cabeza de la América más León tiene hasta septiembre para desalojar. Su estadio más refuerzo chileno acepta reto de ser reemplazo de Lías Hernández en León. Más noticias en MSN Bocelli sigue haciendo historia con León. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android y os haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video 001 16 configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos ver más videos compartir compartir twittear compartir correo.